Ya esta es nuestra última sesión del arte de ser amateur, tenemos un poco triste, pero es una sesión muy alegre, tenemos el placer de estar con el colectivo Julio, ahora se presentarán ellas, ellos, ¿no? Un poco, para contar qué es lo que hacen, como veis, bueno, no va a ser una conferencia luso, por lo que vemos, no, ¿no? No, bueno, medio a medio, tendrá una parte de todo, una que sí, una que no. Es teórico, práctica. Ah, mira, o sea, sí. Y participativa. Ah, eso está bien. Sí, ¿no? No ponemos en ningún aprieto, eso será muy sencillo. La verdad es que la universidad popular eso nos encanta, así que es una alegría. Vienen de Prat de Llobregat, ¿no? Bueno, se creó, este colectivo se creó en 2012 y la verdad es que se creó en torno a la figura de un artista que se llama Julio Julián, ¿vale? Que nos van a contar más sobre su figura y sobre su obra, ¿no? Lo que os interesa es, y creo que vamos a hablar de su obra, ¿no? Su manera de trabajar. Bueno, quería enlazar esto que hacéis, ¿no? De estar pensando en la colección o que hayáis hecho una colección, ¿no? También con otras cosas que han pasado en el curso, por ejemplo, ¿os acordáis de la colección en el sombrero de Martín Larroche? ¿Sí? Y también quería enlazarlo con una propuesta que hemos hecho, pero que os quería lanzar, ¿vale? Que lo hemos dicho así medio, también en la biblioteca, entre libros, se nos ocurrió la idea de que esta universidad popular, o esto del arte de ser amateur, pues no solo fueran las conferencias, sino que llegara un poco más lejos. Entonces, con unas compañeras, estamos abriendo una línea editorial que se llama Agua de Borraja, de Borrajas, ¿no? Es así. Y entonces, esta línea editorial tiene que ver con lo que hacemos en educación aquí en el museo, y su primera propuesta es hacer algo con vuestras colecciones personales, ¿vale? Es decir, todo aquel que tenga una colección o que tenga un conjunto de cosas que custodia, como vosotros, aunque os parezca insignificante, he oído por ahí azucarillos, he oído mantones, ya eso es otro nivel, he oído como los remiendos de la casa o los apaños de la casa, que eso es maravilloso. Bueno, todas esas cosas, a quien nos interese participar en esta línea editorial, nos han dejado, pues, una hoja que pone nombre, correo electrónico, teléfono, de qué es la colección, desde cuándo la haces y dónde la tienes, por si lo queréis rellenar, podéis rellenar una sola, que es el correo, y se os pondrán, o sea, os escribirán para, ¿sí? Más o menos. Bueno, esto está fuera, ¿vale? Y nada, ya os dejo. Gracias. Gracias. Bueno, pues, bueno, empezamos. Pues, contamos un poco el índice de los temas de lo que vamos a tratar. Uy, no sé si me... ¿Sí? ¿Se me escucha? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me oís? Bien. Vale. Y, bueno, hemos dividido la sesión en... Haremos una pequeña introducción y después en esos melones, que dentro de nada os explicaremos de qué va. Y hay cuatro melones, cada uno de un tema, de clase, imaginario, masculinidad y legado. Aunque, bueno, aquí hay un pequeño rata, no hay la género, es masculinidad. Bueno, está todo englobado. Una cosa de última hora. Sí. Y al final acabaremos con un poco un ritual con el que, bueno, nos hemos echado un cable. Y nada más, pues, empezamos con la introducción. Nosotros somos el colectivo Julio. Y, bueno, nos presentamos nosotros para que sepáis quiénes somos, aunque no estamos todos. En realidad somos un grupo mayor. Señor, ¿se escucha? Vamos, ¿tú me gusta? ¿Hola? ¿Sí? La música molesta. Es que nos da un poco de... Igual. Somos muy tímidos. Más alto. Vale, vale. La música más alta. Somos el colectivo. Bueno, pues eso. Os decía que somos un grupo, en realidad, de ahora mismo se podría decir que unas ocho personas activas, dependiendo del momento, dependiendo de la acción, porque todos vamos en función de otros horarios, de nuestras obligaciones. Y hoy estamos aquí, pues, empezando por la izquierda, Nuria. Nuria, que es artista, relatora gráfica e ilustradora. Luis Higueras, que es creativo, escritor y pensador. Marta, artista y pensadora. Artista, culturista. Artista, culturista y pensadora. Yo soy David Sánchez y soy diseñador gráfico. Y Neus, que es formadora de controladores aéreos. Y hoy serrano. Y serrano. Hoy serrano. Pero, por ejemplo, también faltan otras personas, como podrían ser, pues, Abel, Alicia y Gabriel, Gabriel Guerrero, que no han podido venir y, bueno, les habría encantado, pero no pueden estar aquí. Y, bueno, eso es como pequeña introducción. Luego ya os explicará Nuria algo más sobre el colectivo y cómo hemos llegado hasta aquí. Pero, bueno, para empezar, para que tengáis un poco de contexto también sobre el lugar de donde venimos, venimos del Praet de Llobregat, que está justo al lado de Barcelona. Es una población de unos 63.000 habitantes, más o menos, separada de la ciudad por el río Llobregat. Y, bueno, que cuenta con el aeropuerto y importantes infraestructuras que también comparte con el puerto. Que en sus inicios fue una población, pues, muy arraigada en la agricultura. Pero, digamos, que en las décadas de los 50, 60, 70, pues, debido a la industrialización también sufrió, bueno, sufrió o, digamos, que gozó de unos periodos de inmigración, vino mucha gente del sur de España. Y, digamos, que hay allí una mucha comunidad, pues, bueno, nuevas generaciones que somos, que nos reunimos de padres, digamos, que son del sur. Nosotros podríamos ser una muestra. Bueno, del sur y del oeste del centro también. Y de todas partes. Sí, 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 un poco de... Sí, es una tierra de inmigración, bueno, como Madrid, seguramente también en el pasado, ¿no? Como la periferia de Madrid, sí, igual. Es lo mismo, prácticamente igual. Sí. Y, bueno, nada más, simplemente para también dar un poco de contexto sobre el Prat y Julio Julián, hay que decir que el Prat está hermanado con la población de la que era originario Julio Julián, que es Garrovillas de Alconectar, de Extremadura. Y cuenta también con una importante comunidad garrovillana, pues, en la ciudad, aunque nosotros a veces le llamamos pueblo, porque nos lo decimos todos. Bueno, le llamamos un pueblo hasta hace relativamente poco, sí. Y, bueno, luego ya os ampliaremos un poco más, pero en principio es una pequeña pincelada sobre donde venimos. Y, bueno, ya les contamos un poco más sobre Julio Julián. Vale, escuchamos lo de los melones primero un poquito. No, no, hasta que se quede con la intriga. Pues venga, muy bien. Vale, pues a mí me toca un poquito presentar a Julio. Yo como soy más presentador también David como escritor, yo me considero más escribidor que escritor, pero no, y claro, somos un colectivo artístico, no es que seamos presentadores de televisión, ni expertos en presentaciones, ni tenemos por qué serlo. Yo siempre recurro un poco a mis textos, notaréis que leo algunas partes, intentaré ser siempre lo más natural posible, pero bueno, ahí está el estilo que yo tengo. Bueno, pues nada, Julio Julián, vamos a empezar conociéndolo, es importante, da nombre al colectivo. ¿Talgo, perdona? ¿Sí? Ah, bueno. Si veía bien, no se escuchaba. Ah, sí, ah, porque veía, ah, mira, Julio Julián. No, no, como no veía lo que lo tenéis aquí. Veis que, bueno, en esta época ya es cuando, un poquito antes de fallecer, Julio Julián ya no vive. Y está sentado ahí, estaban los jardines de Torremontadas, ¿verdad?, que es el centro de arte de nuestra ciudad. Bueno, pues nada, Julio Julián, que lo tenéis aquí, era un creador autodidacta, o sea, por ahí vamos bien, nos han acertado invitándonos. Era nice, muy nice. Mary Cuesta, vinisteis el otro día a escucharla. Ella ya nos presentó diciendo que también era un artista bizarro. Yo no lo acabo de entender, pero bueno, quizás luego, a lo mejor también Nuria nos conspita. O sea, también Mary dice, prescindamos de etiquetas y a lo mejor es que es inclasificable directamente. Muy bien, lo importante, es de origen humilde. Quizás como nosotros, como nuestras familias que hemos comentado, gente que llega de fuera y se instala en el Prato de Llobrega. No tiene formación académica, no es un artista profesional, no tiene contacto con las corrientes artísticas contemporáneas, ni de vanguardia de su época, eso es algo evidente, pero alcanza unos resultados creativos en su trabajo, en su obra, que aparte de ser principalmente personales, son actuales innovadores, pero en esa obra se desarrolla un lenguaje artístico muy propio, muy personal. Y en paralelo a estas corrientes, que esa es una cosa muy curiosa, o sea, acaba usando, también lo explicaba, creo, Nuria después, acaba usando técnicas y maneras de trabajar que están dentro de estas vanguardias, o de estos movimientos artísticos, pero él no los conoce, es un poco alucinante, es como si coincidirá en el tiempo, de manera energética, todas las ideas están en el aire, pues al final él se conecta también. Vale, entonces sabemos que lo que le influye a él, ciertamente, al final, es sus propios impulsos, o sea, el centro de creación, cómo él genera esa obra, es desde sí mismo seguramente, sin la influencia de esas convenciones. Bueno, él nació en Garrovillas de Alconétar, en 1929, y falleció en nuestra ciudad, en el Prado de Obregat, en 2014, a la que emigró con estas corrientes de inmigración en los años 60, como muchos de nuestras familias, nuestros padres y abuelos. En su infancia, esto es un dato así un poco curioso, parece irrelevante, pero también da nombre a nuestro acto de hoy. En su infancia se gana el nombre de Misina, Julio Misina, y os podéis preguntar, ¿por qué le llamaban Misina? Pues por una razón muy sencilla, él organizaba con los chavalitos de su pueblo, él era niño, pero a lo mejor era el más mayor de ese grupito, pues él lo que hacía era coger una aceitera, donde ponía el aceite para las ensaladas, la vestía, siendo niña, la vestía de virgencita, la ponía todos sus aderezos y todas sus cosas, sus adornos y su liturgia, y hacía una especie de procesión, que acababa con una misa donde él la regentaba y hacía que los niños le siguieran, era como el flautista de Hamelin, iba por todas las rodillas y los niños siguiéndole. O sea, eso ya también podéis haceros un poco la idea de que su personalidad era muy especial. Vale, que no me pierda. Bueno, ¿por qué viene al Prat? Pues viene porque en las rodillas Franco construye un embalse, como en otras partes de España, ese embalse se construye en la zona más fértil de su pueblo, por lo tanto, anega todas las tierras de las que la gente se gana la vida, y todos los hombres y mujeres de la ciudad, la mayoría del pueblo, en este caso de las rodillas, tienen que mirar. Unos van a Madrid, otros a Barcelona. El Julio viene al Prat. De ahí, ahora ya lo ubicáis, ¿no? De dónde viene y por qué está ahí. Vale, ¿cuál es el interés? Voy a avanzar un poco porque me enrollo un poco. El interés de la obra para nosotros de Julio se debe en cierta medida a estas cuestiones, ¿no? En cómo, y todo siendo analfabeto, es una persona que es analfabeta, muestra esta gran sensibilidad, alcanza y alcanza estos resultados creativos tan personales. Nosotros como colectivo, primero no lo éramos, éramos amigos, conocidos, artistas, gente de los círculos periféricos culturales. Conocemos a Julio porque cada año en nuestra ciudad se organiza una exposición colectiva donde los pintores de cualquier categoría, es que no es la palabra correcta, de cualquier nivel, puede ser desde los más amateres a los principiantes, a los aficionados o incluso a los profesionales. Todos se juntan al mogollón en una sala que no sé cuántos metros cuadrados puede tener. Pongamos que a lo mejor las tres salas o nuestro espacio un poco más, se juntan a lo mejor 120 pintores y escultores, etc. Entonces imaginaos el apiñamiento de obras. Pero es curioso porque las obras de Julio y Julián, que supongo que iremos viendo en los vídeos, en las fotografías, de alguna manera destacan, son especiales. Son especiales, también lo hablaremos luego, por sus temas, son especiales por su técnica, son especiales porque saltan a la vista, por la purpurina, simplemente. Entonces todas estas personas que ahora somos del colectivo, antes éramos amigos o conocidos, o residentes, pues nos vamos como fijando, nos va como magnetizando. Es como si tuviera, como si fuese un panel de miel, donde nos vamos acercando como abejitas y vamos allí, pues, iluminándonos. Y esto es lo que hace que, es la obra de Julio, también la persona, la que nos magnetiza de alguna manera. Por eso el colectivo acaba conformándose. Cuando no están en la, cuando esta obra no está en la expuesta, en estas exposiciones anuales, hace una cada año, que también es en el mes de Julio, es curioso, él las tiene guardadas en su casa. Él almacena obras a punta para las que va haciendo y aparte con otras muchas cosas que tiene allí. Tiene ready-made, objetos que él va construyendo, tiene sus cacharrerías, imaginaos en un piso de una persona mayor, cómo él se crea, se genera su mundo. Y también es muy curioso cómo esos adornitos que iremos viendo, que va poniendo, cómo trascienden los marcos de las obras y van ocupando también, él acaba pintando las paredes de su casa. O sea, empieza por los cuadros, pero cuando ya llega el marco, debe pensar, ¿y por qué tengo que pararme aquí? Además, es un marco que he hecho yo. ¿Por qué yo me pongo este límite? ¿Para qué? Es absurdo. Bueno, continúa. Entonces va pintando una cenefita, a lo mejor se queda como rayado y va pintando la misma cenefita por todo el pasillo. Entonces ves que la casa, cuando la tenía, ahora ya no habría dicho eso, se vendió, pues él se había generado como que estaba dentro de uno de sus cuadros. Eso también es una cosa sorprendente, hacía que la figura de Julio fuera algo ya mucho más redondo. Avanzo. Vale, bueno, ya acababa. Entonces ya acabo con una especie de, me lo he escrito aquí muy bien, una especie de proclama que nos atrevemos a hacer y empieza así, nos atrevemos a decir de esta manera, con estas pequeñas pinceladas que digo, que Julio Julián era un moderno, consideramos que siendo una persona tan mayor, era un moderno conectado a las formas de expresión de la cultura de los 70, 80, 90 y hasta los inicios del siglo. 21, perdón. Bueno, y aquí un poco ya tenéis unas pinceladitas de Julio. Para empezar. Yo ahora os voy a hablar un poco más de nosotros, luego seguiré hablando de nosotros al final y bueno, ya veréis que muchas de las cosas que os estamos diciendo ahora las planteamos y las iréis entendiendo todas súper bien con las acciones que vayamos haciendo. Nosotros como colectivo, como os decía Luis, empezamos un poco desde el colegueo, o sea, desde que nos conocemos del ambiente cultural del Prat, pues porque bien hemos tenido una relación laboral con la sala de arte local donde se hacía esta exposición, bien porque hemos participado de esta exposición, bien porque hemos estudiado Bellas Artes juntos, bueno, nos conocemos. Lo que mola o lo que es guay del colectivo es que somos muy heterogéneos, o sea, antes, o sea, no sé, a mí me gusta oír esto, que tenemos una formadora de controladores aéreos al lado de un escribiente y periodista, y yo que hago cómics y soy profa en la escuela de arte, entonces es como, lo bonito es que todos somos muy activos culturalmente y nos movemos mucho en diferentes ámbitos, incluso a veces pues desde el teatro, no es que hay un programa de radio, en nuestro pueblo, pero al mismo tiempo tenemos como, bueno, nuestra formación o nuestra práctica, nuestra experiencia bebe de muchos lugares, ¿no? Entonces, eso sí, la idea inicial de la que partimos o la que nos generamos como colectivo es de una necesidad, en realidad. Esto empezó en el 2012, con esta admiración mutua de estar en la exposición de artistas locales y, caramba, ¿qué es este cuadro que brilla aquí en medio de la sala y resulta que tu amigo también está alucinado? Entonces, vamos a hacer un documental a este hombre, ¿no? Vamos a investigar sobre él y por qué alguien como tú está haciendo esto aquí en este lugar, ¿no? O sea, es un poco esta pregunta. Y entonces, con esa excusa argumental, pues le echamos un poco de morro y empezamos a hablar con él, ¿no? Y, de hecho, Abel, que hoy no está aquí, fue a su casa, empezó a grabarlo, veréis cosas, ¿no?, que tenemos aquí. Luego fuimos hablando con él, pero tuvimos la mala suerte de que Julio ya era muy mayor cuando nosotros lo conocimos y Julio murió. Entonces, a nosotros ahí se nos truncó un poco pues un poco la idea del documental. Si a esto le añadimos el drama de que para este documental nosotros habíamos pedido una beca, este centro de arte, ¿no?, para hacerlo y se nos muere el protagonista, pues de golpe tuvimos ahí como un punto de inflexión, ¿no? Que nos quedamos así como, pero ¿qué pasa con nosotros? Pero en ese momento justo, en septiembre de... Julio murió en verano, pues ese septiembre, la familia se puso en contacto con el Departamento de Cultura de nuestro pueblo porque, claro, se encontraron que toda la colección que Julio había ido acumulando y teniendo en su casa, ¿qué hacían con ella? Y la reacción lógica o lo más sensato que se les ocurrió y realmente fue una suerte, fue pensar, igual a la gente que trabaja en Cultura en nuestro pueblo le interesa esto. Y llamaron y ellos con esta llamada pues pensaron en nosotros porque, bueno, nos conocían, nos habíamos presentado esta beca y tal y de golpe, pues, bueno, nos interpelaron a intentar hacer algo para salvaguardar esa obra y de hecho este es el primer objetivo del colectivo, salvaguardar la pequeña colección que la familia no sabía cómo conservar. Y entonces nosotros nos encontramos un septiembre con 19 pinturas súper grandes, súper pesadas, muy brutales, algunas con luces y que brillan y algunas en, bueno, en muy mal estado. Entonces, nuestra primera reacción lógica también es vale, que esto no acabe en la basura o quemado en la basura. El lugar de recogida de basura se llama desayari allí. Y una charnica y se me van las palabras. y entonces las restauramos como pudimos desde también nuestros conocimientos de la práctica, de no somos restauradores, pues, no sé, si lleva purpurina y hay pegamento, habrá que usar pegamento, usando siempre lazos así muy directos. y claro, esto de alguna manera también ya nos lleva a empezar una conversación o un diálogo con el Departamento de Cultura y la Sala de Arte del Prat y entonces llegamos a, bueno, a un pacto tanto con ellos como con la familia como con nosotros y ahora mismo, pues, esas piezas las tenemos, digamos, guardadas en un local municipal que es la Biblioteca de Allí, ¿no?, en su almacén y nosotros las tenemos cedidas y somos un colectivo en el que está incluida la misma familia de Julio Julián porque, claro, esto es súper importante, o sea, no hace de que la familia le da por lo menos el valor de que esto no acabe en la basura, ¿no? Entonces, como colectivo somos eso, ¿no?, la sobrina de Julio Julián, nosotros, el grupo que en ese momento pues estaba más activo los que fuimos allí a buscar las obras y tal y pues el departamento de cultura que nos quede este espacio. Luego ya iré aumentando más un poquito la historia del colectivo y también un poco la pregunta de, tenemos dos preguntas, ¿no?, ¿por qué un hombre como tú hace esto y por qué una gente como nosotros y de una generación muy diferente a Julio estamos haciendo esto, ¿no? Pero bueno, en ese cúmulo de cosas pues decidimos que para continuar dándole sentido a que esas obras haya que guardarlas, no nos funcionó lo de hacer un documental, no es que nos funcionara, no pudimos acabar ese documental, bueno, vamos a hacer una exposición retrospectiva por lo menos, ¿no? y para esto lo primero que se nos ocurre es, pues si Julio era de Garrovillas y es tan evidente, ya lo veréis en sus obras, que para él Garrovillas es algo crucial, vayamos a Garrovillas a ver eso, a estar allí, no sé, a ver cómo habla allí la gente y entonces fuimos, hicimos ese viaje también desde lo personal, ¿no?, desde unas vacaciones que fuimos allí y bueno, súper guay, ¿no?, el objetivo de las vacaciones es a investigar sobre este señor. Luego volvemos y con toda esta información nos volvemos a presentar a la convocatoria de la sala de arte local y esta vez la ganamos. Claro, ya tenemos una historia, tenemos un peso y de golpe un trabajo súper guapo que nos da fondo, ¿no? Y con esto sí que organizamos una exposición retrospectiva donde lo ponemos un poco en, lo, bueno, lo enmarcamos en unas ideas y en una trayectoria y de aquí se van enlazando cosas y hemos acabado en el 2 de mayo hablando de Julio Julián y por qué para nosotros es importante hablar de Julio Julián y gente como él y por qué creemos que igual también es importante para gente como vosotros que estáis en Móstoles, no sé, y de aquí pasamos. Y bueno, y vosotros os preguntaréis, aparte de todo esto que he explicado, ¿qué hacen aquí estos melones? deben ser una metáfora que, pues nos encontramos que con todo esto que ha contado Nuria nos surgieron muchos problemas, muchos problemas que nosotros lo hemos relacionado como melones incómodos, melones que se tienen que abrir y se tienen que destrozar porque no entran en la lógica del colectivo que sigan estando ahí. Entonces, nosotros hemos traído aquí a nuestra serrana oficial que voy a presentar, Serrana. ¡Muy guapa, muy guapa! Y me os van a encontrar también qué es una serrana y por qué es una serrana. ¿Por qué es una serrana? En toda la iconografía, todo el imaginario de Julio hay muchas referencias al folclore también, al folclore garrovillano. ¿Veis por ejemplo que el traje tiene muchísimas lentejuelas? Todos los cuadros de Julio están llenos de lentejuelas. A su madre la pintó también vestida, a una prima, a su hermana, está lleno de referencias al traje de Serrana. Es un traje que se pone en las garrovillanas por San Antón, perdón, por San Blas, ahí se celebran todos los santos. Por San Blas, San Blas es el 3 de febrero, suerte que es en invierno porque esto da mucho calor. Ahora os enseñaré todo lo que lleva. Me voy a no desnudar, pero todo el mecanismo. Es que se lo enseñaba antes a ellos y han dicho, por favor, lo tienes que explicar. Bueno, este vestido, que es de mi madre, me va muy bien todo. Se lo agradezco que me lo haya prestado todo el viaje que hemos tenido que hacer porque pesa y en la maleta ocupa muchísimo. Se compone de lo primero, bueno, las medias y los pololos. Os voy a enseñar los pololos que son maravillosos. Todo está abordado a mano. Algo por ahí. Sí. Los pololos. ¿De dónde es su pueblo? De Cáceres. Lo hemos dicho, Garrovillas de Alconétar está dentro de la provincia de Cáceres. Luego está Badajoz y los trajes también son diferentes de una provincia a otra e incluso de un pueblo a otro. Os decía que los pololos están bordados a mano. Este era un traje que solo se podían permitir las familias bien de las rodillas. Las más humildes, mi madre no tuvo un traje de serrana hasta que ya fue mayor porque este traje no se lo podían permitir antes. Es muy rico, es un traje muy rico bordado a mano por encargo. Como os decía lo de los pololos, ahora las enaguas. ¿Qué es esto? Es enaguas. La falda, la falda está bordada a mano también. Este sí, o es lo que tiene mi madre por lo menos. No sé cuántas. Sí, sí, este se lo lleva. Él es que me ha venido a ver mi amigo. Él también es de Garrovillas, su familia también es de Garrovillas. Nosotros somos amigos. Como os decían antes, la emigración de Garrovillas fue mucha a Barcelona. También se quedó a medio camino, se quedó en Madrid y una muestra por Getafe, por ejemplo, de la ha venido desde Getafe. Getafe también alberga una gran en comunidad Garrovillano. El mandil que también está pues bordado a mano con sus puntillas, sus lentejuelas y esto que me hace mucha gracia a mí que se llama faltriquera. Esto es una especie, bueno, una riñonera, lo que vendría siendo una riñonera pero antigua. Claro, para el móvil, yo aquí tengo, cuando me lo dio mi madre, digo, ¿qué tienes aquí? ¿Qué hace bulto? Tiene unos clínex. Pues aquí puedes poner monedas, el móvil y todo. El jubón, el jubón, que sería pues la camisa, que también pues con sus puntillas, sus lentejuelas. Esto se llama pañuelo de 100 colores. Esto es un pañuelo de 100 colores, va atado atrás. La joyería en teoría tiene que ser oro y esto, esto no sé si es oro lo que tenemos nosotros y esto que me hace muchas gracias voy a enseñar el lazo verde se llama sígueme pollo. Esto es un sígueme pollo. Se supone que las chicas andaban por el paseo y los chicos pues sígueme pollo y así se llama este lazo verde del traje. Y bueno, yo creo que ya he acabado la joyería, todo esto es bueno, también es típico de tal y pues ya está, este es el traje de Serrana que pues Julio pintó y recreó en muchos de sus cuadros. A lo mejor no exactamente pero muchos de sus elementos aparecen en los cuadros en los cuadros. Perfecto. Gracias. Vamos a empezar abajo. Empieza yo. Bueno, pues vamos a abrir esta de manera metafórica pero también de manera real. Vamos a empezar por si lo habéis entendido. lo voy a abrir el melón. A ver, este chillo porque no. Y mientras Luis abre el melón vemos un pequeño vídeo que hemos hecho de introducción para cada uno de los melones y cada uno de los temas. Y en este es una entrevista que hizo, la primera entrevista que hizo Abel del castillo a Julio Julián en su casa y no recuerdo el año. Este es del 2009 ¿qué es eso? Había por el 2009. Si tengo ya el teléfono aquí el dibujo tengo que verlo. La célula reunida pergellando de nuevo chasco me he llevado antes contigo. ¿Así? ¿Por qué? Yo que pensaba que eras un genuino de la libertad de los pueblos oprimitos. Y resulta que tienes amigos dentro del aparato represor. El código penal de la escuela. A ver. No sabía la cosa ni una bonita si ponía tu cuadro. Pues sí, ¿eh? No sabía mucho la de yo. Esa va a quedar las leyes las que vivitan, por favor. Yo ahora, ahora tengo más experiencia. No entiendo que me ponía ni sabía lo que era ni sabía nada. La gente rica había uno que pintaba a mí, pero yo con esa gente como rata en agua. De alguna forma tenemos que compensar el tiempo que me ha dedicado. Y cuando íbamos a la calle Pintor y que era la calle vi, mira, este cuando lo ve, lo ve, es muy feo, le dije yo, retírate. Y al retirarte parecía que te acercaba parecía que te llevo retomate y has pegado. Pero entonces, hostia, qué bonito. No, ya odio y otra vez hacía la pintura yo, late, como lo vi, lo recorjaba de la pared echaba un patecote y hacía el color. En la fecena eso, hay un papel que tini, lo pongo hacia la mano y te tini. Y yo un día digo, pues tú tini. Entonces lo dejé en un barrio pequeño y lo dejé que se molleciera. Y yo con una pluma de gallina entonces cogí la mojada y entonces le daban la cara. ¿Qué pasa? ¿No vamos a volver para Reyes? No. No vamos a volver. Punto. Yo tengo un país catálogo de que vi arriba en el corte inglés de la diagonal y había una señorita que al lado había otra así que no está y que había un paraguas. Pero le echaba unos pegados en la cara y yo le digo que es mal pero te retiraba la acción con una cara más fina y yo le digo ¿Cómo no será esto? Y esa es la pintura eso que cuando se derrita hacia la cosa muy fina. El menudo el tío se murió y ya no puedo cogerla. Era de Barcelona para allá. Porque era una cara que se acepta porque lo ponía habrá donde hace los trajes con la de esas pero igual que lo hace no lo da con ella. O sea me preguntó yo a una chica y se lo le digo sí pero era de Barcelona para allá y preguntando y preguntando y como se era. La purpurina la venden en muchos sitios ¿eh? No sé. Sí en cualquier en cualquier papelería ya te conseguiré yo purpurina ¿eh? Porque hay 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 muchas tiendas que viene purpurina yo ya te conseguiré yo purpurina plateada y dorada hay sí sí incluso de otros colores azul rosa está bien está bien yo lo compro un hombre que tenía cordas de sal bueno muy bien si aquí de todos los sitios para dar con él sí a ti ya te ayuda me pasaba días sin ir al baño porque cambias de hábitos cambias de agua cambias de baño no había nacido aquí tenerlo en el baño en la regularidad en la regularidad con las que me hubieran matado activia con bifidus activa es exclusivo al campo al campo de maño de días pues esto del melón que queda así un poco queda un poco indefinido yo voy a hablar un poquito del querido abrir el melón de clase quizás ha faltado decir cada melón ya lo iremos diciendo cuando lo vayamos abriendo va a tratar un tema de julio una faceta de julio y yo empiezo por la de clase con eso quiero decir como pertenecer a una clase social pues influye o afecta a la obra en este caso de julio y la construcción social del gusto también y sus connotaciones implícitas de clase en la obra vale pero muy no voy a enrollarme voy a ir muy directo al caso bueno julio y julian estamos viendo que es una singularidad consideramos excepcional dentro de la historia oficial del arte de nuestra ciudad no había habido un caso igual a julio pero tampoco resulta extravagante pensar que en una ciudad de periferia como es la nuestra quizás mostoles también lo es ¿verdad? pues pueda aparecer un artista semejante ¿no? con todos estos antecedentes buscando como no somos yo no soy un teórico del arte pero soy un pensador como me han definido porque pienso he encontrado la típica definición de Dubuffet donde dice el arte de Outsider lo define de una manera completa quizás esté desfasada no lo sé total que dentro de esa definición encajamos a julio más en una persona con una capacidad una capacidad diferenciada no sé si suena bien decirlo pero quizás una capacidad diferenciada pero nunca ha sido una persona que fuera internada en un psiquiátrico o declarada mentalmente enfermo etcétera o sea era una persona bastante normal pero sí que en esta definición puede encajar que julio es inesperado en el Prat aparece de esa manera espontánea en esas exposiciones colectivas y también es espontánea la creación de este colectivo alrededor de su obra quizás por eso ahí podemos encajar vale entonces imaginamos que en este contexto del Prat se plantea que no sólo la legitimidad de aquellos que deciden qué es arte y qué no lo es o sea ahí se pone julio pone en juego eso pero también cuál es la frontera entre lo que es normal y lo que es anormal y en eso me refiero a la esfera de las artes visuales todas estas cosas estos interrogantes estos temas empiezan a aflorar vale esto de que todas estas cositas van muy unidas a las relaciones precisamente se ponen en cuestión cuando lo que entra en juego es la clase trabajadora y no otro tipo de clase vale avanzando un poquito me salto unas cositas que tengo escritas por aquí vale argumentar cómo afecta a Julio a esto cómo afecta el factor de clase a Julio he estado pensando sobre ello pues Julio era consciente él era consciente de que la clase era consciente de la clase obrera a la que pertenecía y sabía que era periferia él era consciente estamos convencidos Julio creció en un contexto rural muy religioso como es Extremadura y como es en especial Arrovillas donde ya hay allí hay un componente de clase muy grande o sea él ya trae eso como como mochila porque Julio para empezar era labrador no era de familia bueno ahí decimos Benestan de familia de señoritos no él era labrador cuando emigra y llega al Prat el Prat es periferia o sea Julio está viniendo de la periferia que es su pueblo que es Garrovillas pero ¿dónde se instala? no va a Paseo de Gracias el estado en Barcelona o no va a Sarriá no va a los barrios ricos evidentemente como es trabajador tiene que instalarse en la periferia y una peculiaridad que es muy importante Julio dentro de su comunidad Garrovillana dentro de su gente que ha venido con él tampoco es central tampoco es central porque como estáis viendo es una persona especial entonces tampoco es central por lo tanto consideramos que Julio es periferia de la periferia de la periferia ¿vale? por esas razones el gusto estético de Julio está directamente ligado a esta realidad social Julio es analfabeto como hemos comentado y su acceso al conocimiento es muy limitado Julio bebe de las fuentes de su propia experiencia entonces lo que es feo para él o lo que es bonito pues para nosotros puede ser feo bonito otra cosa aunque ya sabemos que en el arte bueno en todo la vida todo lo que hacemos es de nuestro tamiz si no empatizamos pues estas cosas suceden vale los temas de la obra de Julio por ejemplo que en principio deberían ser más cercanos precisamente a su gente porque toca temas religiosos temas muy locales de su ciudad de su pueblo pues a lo mejor por tratar estos temas artísticamente con técnicas outsider con técnicas con sus propios recursos por ejemplo si pinta una virgen de las rovillas y la cara es una fotocopia de una foto de la virgen donde la maquilla con maquillaje y donde le enganchan unos palitos de lado y donde le pone purpurina pues eso hace que la comunidad larrovillana también lo rechace esa manera de tratar cuando a lo mejor deberían comprender su realidad y decir este señor está usando lo que tiene pues no eso puede generar ya un problema de clase pero sería muy chulo que Julio hubiera dispuesto de oro de lentejuelas de verdad etc el arte de Julio no es de dominación no es subversivo tampoco porque no necesita él no crea esperando el beneplácito de la gente o no necesita el poder para crear se necesita a sí mismo pero sí que es trascendental o es trascendente porque el arte de Julio aparte del local lo que está haciendo es mostrar al pueblo otro pueblo otra manera de ver esa esa realidad popular ¿no? o sea imagínate popular el acto creativo por lo tanto pensamos como que somos pensadores pensamos que está basado en la generosidad y definitivamente en el amor sabemos que Julio es generoso consigo mismo por eso hace arte por eso es artista pero también es con los demás no pide nada a cambio él no va no intenta no pretende en ningún caso vender la obra él la quiere compartir entonces lo que quiere es el busca de alguna manera es el cariño de la gente eso es una moneda de cambio muy potente el amor bueno de cambio no es una moneda no sé cómo decirlo obviamente ¿cómo escapa Julio de la cultura oficial? pues el arte popular de Julio del low art encontrado por ahí está en este limbo cultural local no cumple con el gusto hegemónico fratense pero tampoco catalán ¿por qué? porque ni garroiano como se entiende ¿no? no ha sido reconocido por la academia no está dentro del sistema del arte no cumple con las expectativas para incluirse en el fondo de arte local eso es muy importante el ayuntamiento en ningún momento dice ostras esta obra queda huérfana pues yo la protejo no, no, tranquilos voy a hacer este servicio como él era un pretense pagaba sus impuestos y veo que aquí hay un agente joven que está relativamente que está lo digo por mí está trabajando pues vamos a cuidar eso no, no, no el ayuntamiento se lava las manos en un primer momento ya os apañaréis y encima si es proyecto vuestro mejor pues vosotros ya lo iréis moviendo ya iréis vosotros a Móstoles ya trabajaréis vosotros la documentación y de momento los guardamos en ese almacén que decía Núria Julio quiebra las convenciones clásicas por tanto que tiene la mayor parte de las personas que pasan por esa exposición colectiva rompe los esquemas pero también lo que hace es lo que el poder entre comillas no espera de él o sea él está haciendo esto ¿cómo Julio se forma como artista marginal? pues Julio era un artista autodidacta sin formación ni analfabeto pero de una gran sensibilidad y sencilla que no es simpleza eso es una cosa también en el colectivo lo tenemos claro con una gran inteligencia emocional que eso también es importante ponerlo en valor lo que sería un gran corazón de manera sencilla tiene un gran carisma y una gran curiosidad por saber esto conforma una figura del personaje es resolutivo cuando no tiene algo lo consigue si no tiene un marco pues se va a la basura y coge las maderas que necesita etcétera Julio tenía conciencia de clase pues él sabía que si hubiera estudiado siempre lo decía que si él hubiera podido acceder a los estudios hubiera sido todo diferente en su vida esto es saber en el lugar que está cuando Julio llega a Cataluña su arte deviene terapéutico porque lo que hace es cuando usa esta purpurina y estos brillos lo que está haciendo es abrillantar el mundo del que viene no sé si se lo hace como algún algún efecto como para eso para sacarlo mejor ¿no? pulirlo darle otro otro aire ¿no? Julio era consciente de que el juicio de los demás había sido siempre duro con él él lo sabía sabía que en su pueblo se podían había gente que lo quería mucho pero había gente que no lo quería tanto por otras cosas que íbamos viendo pero él cuando notaba ese afecto en las en las exposiciones pues él se encariñaba mucho con las personas que con las personas vale avanzo ¿dónde se sitúa? ¿dónde situamos a Julio en el mundo del arte? pues evidentemente lo situamos al margen no es central pero con este gran deseo de ser él quería ser aunque sabía que estaba al margen con una necesidad vital y visceral de crear y de consagrarse a través de la autosatisfacción de crear bueno esto lo he comentado ya vale no cuestionaba el arte oficial etcétera etcétera avance Julio era su propio grupo de poder porque él creaba solo él vivía solo entonces él mismo era toda su propia industria del arte ¿no? pero sí que era era muy valiente al porque se acercaba a estos círculos aunque estaba al margen él en los círculos intelectuales o culturales de nuestra ciudad que puede ser la escuela de arte o la escuela la escuela de arte la sala de arte él cuando necesitaba aprender alguna cosa porque a lo mejor un día decía ostras pues sí que voy a intentar hacer una carita ¿no? en vez de ponerle la fotocopia y maquillarla pues la voy a intentar hacer pues decía pues ¿dónde la puedo aprender? y sin apuntarse ni nada evidentemente él se dejaba caer por la escuela de arte se dejaba caer observaba a veces por encima del hombro se acercaba a la gente miraba preguntaba o sea que él al final sí que accedía tenía esta despachatez de ir al lugar que necesitaba para conseguir lo que quería eso lo hacía muy carismático todo el mundo lo conocía vale entonces Julio se sitúa en ese mundo interior del que bebe del que bebe y del que da ¿no? hacia afuera creando una materialidad visual que necesita esa materialidad que necesita por esa pulsión incontenible que él tiene ¿no? esa desvergüenza si queréis decirlo así su obra posibilita conectar con sus emociones y con ese sentimiento interno o sea seguramente hace arte por esa roza bueno puede ser que hace arte por esa roza Julio buscaba en su obra la libertad en su obra proyectaba sus deseos resignificaba la concepción que los garrovianos tienen de su identidad decíamos antes el arte de Julio tiene la capacidad de mudar porque incluso en las periferias las élites de las periferias a veces no tienen la capacidad de mudar entonces también eso es una cosa que a lo mejor desde la teoría del arte desde los teóricos del arte pues es interesante decirlo el artista en este caso a lo mejor por inconsciencia por lo que fuera es capaz de hacerlo y los demás no vale el arte de Julio no escapa a la lógica consumista pero Julio sí porque la obra de Julio se puede vender es vendible no lo sabemos aún tampoco es nuestro objetivo la obra no es nuestra solo la custodiamos pero Julio sí sí que escapa porque él no quiere vender él no quiere negociar con su obra vale no utiliza los mecanismos ni las construcciones ni las máscaras ni los fundamentos de la academia las relaciones su posición política y cultural es de manera natural es blanca no es premeditada él no tiene una posición política allí surge de manera inocente es después del rechazo que tenemos al colectivo que creo que luego se explicará luego lo explicamos si acaso con más detalle es desde ahí cuando se convierte a lo mejor nuestro trabajo en algo político sin quererlo sabemos también que el ser humano es un ser político pero al final no es por culpa nuestra esto se convierte en algo político luego creo que Nuria nos lo explica vale voy acabando este melón hay una frase que me gusta mucho no sé si la va a poner David es esta vale pues esto es una frase que he escrito genial que dice para Julio el arte es fundamental sin el arte no puede vivir pero para el colectivo entendéis que sin Julio no estaríamos aquí por tanto Julio sí que al final es fundamental para alguien no sé si para el sistema del arte o para el sistema económico para las clases o para la élite o para el ayuntamiento del Prat pero para nosotros sí ¿dónde está el colectivo? pues en esta paradoja precisamente en la paradoja de integrar a este artista marginal es una paradoja es una paradoja no nos lo integramos pero si lo integramos que es lo que quizás estamos haciendo hoy de alguna manera también lo podemos rehabilitar culturalmente esto es de un tal rodés y eso comporta unos peligros porque él a lo mejor no lo deseaba él no se lo había planteado nunca y el colectivo entonces estamos haciendo algo que él no pidió y claro como está muerto no se puede defender y como la familia no conoce el sistema del arte ni le interesa tampoco nos va no sabe lo que estamos diciendo no lo sabe o sea nos estamos haciendo seguramente una construcción estamos reconstruyendo esto no sé si eso luego si acaso también cuando al final haremos un poco de debate creo o unas preguntas también nos podéis explicar vosotros si esto se ha hablado en la Universidad Popular si habéis visto esto que estaba comentando si todo es una construcción si ha habido otros casos donde también se reconstruye el artista no lo sé nosotros lo hacemos y lo hacemos porque no tenemos más más que lo que hay vale y acabo diciendo que vale que la administración esto un poco así denuncia la administración pues controla mediante las subvenciones e infraestructuras del patrimonio la comisión del intercambio de las ciudades hermanas luego hablaremos de Pratt y las rodillas controla mediante el prejuicio controlan a Julio y entre tanto control de esos valores del arte de unos y de otros Julio se escapa pintando ahí tenemos al artista outsider que pinta porque es artista o es pintor y ya está Julio pintaba para sentir la libertad lo he dicho Julio nunca fue vasallo de nadie ni de nada eso también quizás son muchas cosas que hacen que reaccionemos pero lo intuimos Julio no fue vasallo del mercado ni fue vasallo de nada por eso algunos lo admiramos pero por eso otros quizás lo odian o no les gusta porque toca temas que no vale y acabo ya vale en mitad de esta batalla de todas estas cosas que suceden el colectivo el colectivo dota de discurso al artista sabéis que no sé si me equivoco aquí seguro que hay expertos del arte que sabéis mucho más que yo pero yo creo que bueno el artista se puede se conforma quizás por la obra y por un discurso eso sería un artista contemporáneo más completo luego me lo decís y me decís no Luis te equivocas yo creo que es un poco estas dos cosas pues lo que hace el colectivo es dotar de discurso reconstruir un discurso a Julio por lo tanto nuestra labor es mediadora es transversal y alienta ese diálogo entre la obra de Julio y todo lo demás poniendo a Julio en relación con la comunidad y ya para acabar acabar y me callo esta cita la encontré en Google me gustó mucho es de una tal Susan Sander que es galerista alemana de Colonia y explica para mí explica muy bien también por qué nosotros estamos aquí ella está por ahí dice en una era digital la gente busca las raíces para confirmar su autenticidad cuanto más raro sea el trabajo que raro que no es raro no lo sabemos depende del lugar el momento cuanto más raro sea el trabajo mayor la posibilidad de que yo pueda interiorizarlo y ver el mundo desde la perspectiva del artista aunque sea solo por un momento por un instante la gente necesita volver a conectarse con la creatividad quizás es lo que nos ha pasado a los artistas y creativos del colectivo que Julio nos conecta también porque a veces acabas los estudios acabas la universidad y es que habéis hecho universidad y claro surgen todos los problemas todas las barreras toda esa asimilación tan difícil y quizás estos artistas que al final son tan puros sin saberlo tienen esa naturalidad ese instinto pues eso nos conecta y eso a nuestro lado lo necesitamos también para luego aplicarlo en nuestras propias vidas entonces como artistas y creativos que somos los julianos la obra de Julio nos reconecta a nuestra propia creatividad que es eso y este es el melón un poco de clase que he querido las cosas que he querido tratar yo voy a intentar luego recoger ahora también lo que comenta Luis y hablar un poco bueno también enseñaros un poco más de obra de Julio abriendo el melón de imaginario que bueno no deja de ser más o menos como una aproximación mediante la obra digamos y también lo que creemos que era la vida al entorno de Julio a como es él aunque bueno ya os hemos hablado mucho de él seguro que ya tenéis una idea muy clara pero con toda la guatilla de imágenes que os hemos preparado igual pues le ponéis más más cara yo ahorita resete el melón ¿no? si hablo así el cuadro es pequeño bien entonces vamos para temprano porque quiero mi hermano su amiga ay que bien tienes más allí la casa del pueblo no que me me es que detrás de la puerta hay mucho ajá pero si lejos como barbados no es que también ponen aquí tanto no me te acabe ese eso lo voy a contar así de grande eso tiene una foto esto como no pues si tal yo he 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 pero por la calle y si tiene una foto el que no tiene el médico tiene cuadros tuyos y yo iba a comer y yo digo, ven conmigo me dejó, me cerro la puerta cerro la puerta, quito el calor y estaba, porque cuando estaba con reviso con la gente se va al cuadro ya hemos visto había una señora que tenía al hombre montado en un caballo blanco y el hombre había hecho montado donde él trabajaba, en la ternica en los bolinos y yo le dije, coño, quiero conocerlo quiero conocerlo, y vino la hija y por favor una hija, porque ha hecho dos cosas de una manzana y una pera y como era un guardia, el tecón le puso así como un no sé lo que le tiene y estaba montado en un caballo y la mujer me lo tiró se me llegó pero que me gustó y luego un hijo mismo también que sí que estáis recatados lo metí y le digo toma la mili vio la mujer y se me llegó a lo sé que me ha quitado mucho cuadro ¿lo quieres? ¿ya viste lo que hay? ¿te da cuenta de mí? mira, el joven el joven tíra mi este también tíra el joven mira mira para atrás ¿qué se llama? ¿entendrán todos los que hago? yo no veo importancia como los hago ir a Sara Montilla pues porque ya Natalia ha tenido muchos cuadros peor que los que había mira Juli este cuadro yo lo había visto ya y es muy guapo muy delicado ¿no? ¿no tiene otro? sí, también es que es la patrona la patrona ¿por qué pintas la patrona? ¿no te gusta pintar la patrona? ¿no te gusta pintar la patrona? ¿te recuerdas? pero ¿qué hacemos aquello? ¡ah! no te gusta pintar la patrona claro no son mojadas cuando te haga falta yo me lo hago si tú la miren me voy a caer ahí en el fondo de la casa mira, tú, mira mira, yo me voy a caer aquí mira ¿no? 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 yo me voy a volver a trabajar mira lo que hay aquí mira 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 Pasa, pasa, escucha, mira, esto se va a hacer, mira, esto se va a hacer, mira, esto se va a hacer, todo esto, todo esto, todo esto. La reina rezaba, buh, Napoleón, buh, tengo una ley de cuándo, que se caen de que se va a hacer. Bueno, pues ya, vamos, vamos, vamos. Bueno, y con todo esto, pues lo que vamos a intentar es crear como, con todo esto me refiero a lo que os vamos a contar sobre imaginario, lo que queremos crear es como un mapa así rápido y muy, bueno, como muy genérico de lo que consideramos como el germen de casi todo y, bueno, en cierta manera también lo que fue las conclusiones que nosotros íbamos sacando o lo que podríamos intuir a medida que íbamos conociendo la obra y a Julio. Entonces, vamos a empezar con Julio, que está ahí, y sobre el que entendemos que, bueno, que su imaginario se forma, pues a través de, bueno, de un espacio, de unos símbolos que conviven en ese espacio y de unos rituales que, digamos, que allí pueden tener lugar, en un contexto que podría ser, bueno, que fue en las rodillas de los años 40, 50, 60, y que todo esto, de alguna manera, pues creó la identidad de Julio y su código, digamos, de reglas del juego para, no sé, para moverse en la vida. Entonces, en ese sentido, tenemos Julio con, digamos, el contexto de Garrovillas de Alconetar de fondo y unos ciertos espacios, ciertos símbolos que él podía percibir y rituales que allí tenían lugar. Entonces, dentro de los espacios, pues evidentemente tenemos las calles de Garrovillas, por ejemplo, las iglesias que están muy presentes en su obra y las plazas también muy presentes en la obra de Julio. Dentro de los símbolos, pues evidentemente su familia, que es algo muy cercano, digamos, el estereotipo de mujer garrovillana y el estereotipo de hombre garrovillano también. Y dentro de los rituales, pues de nuevo, misas, procesiones y encierros, que de alguna manera es algo como un evento muy señalable dentro del calendario anual garrovillano. Por lo menos a nuestros ojos, desde fuera también, de cierta manera. Con todos estos inputs que creemos que son compartidos por vecinos, por amigos, familiares, se crea como este denominador común que creemos que acaba construyendo la identidad de Julio Julián, sus valores y, como os decíamos antes, pues ese código para jugar, para vivir. Obviamente todo esto Julio lo recoge en su obra y con eso vemos que pinta donde vivía, en las calles de Garrovillas, donde por ejemplo tenía un cuadro que nos sorprende mucho porque imitaba el efecto de mirar a un lado a un lado de la calle cuando salía de su casa. También pintaba las iglesias, hilas y la plaza mayor de Garrovillas, que bueno, que también es un orgullo del pueblo, como seguro que Neuro está de acuerdo y que nos ha explicado muchas cosas de ella también. Y bueno, además de eso, pues de nuevo siguiendo con la enumeración que hacíamos antes, vemos a su familia, el retrato de su madre, al que llamado Reina y de su hermana. Y como apuntaba Neuro antes también, pues llenos de pedrería, mucha purpurina, también las vírgenes y procesiones que, como contaba Luis también antes, él simulaba con esas aceiteras disfrazadas, imágenes marianas. Y como os comentaba antes, también digamos que de alguna manera le da una vuelta a esos estereotipos de hombre y de mujer garroviano y los convierte en algo así como, bueno, en lo que supongo que él, que de alguna manera, él cree que sería el máximo exponente. Como, bueno, pues cantantes como La Pantoja o Sara Montiel y toreros, claro, sí, sí, unas divas del momento dentro de la cultura, de la cultura popular y toreros como Juli o Paquille. Entonces, con todo ese, digamos, imaginario juliano que tiene, que parte de los espacios, símbolos y rituales, nosotros creemos que nos interesa todo esto porque de alguna manera nos ha invitado a conocer, pues esos conflictos que se generaban, tanto en él, tanto en Julio como persona, como en su obra, vista desde el punto de vista de, pues de nuestros vecinos en el prédio Egregat, cuando van a la exposición de, cuando van a la exposición de artistas locales y se encontraban con alguna obra suya, o cuando hace, hace un año, pues pues en la exposición de Julio Juliani se encontraron con una exposición donde casi veían que, quizás representábamos a Garrovillas que Prat, bueno, que de hecho allí, pues casi como que no se veía. Pero de alguna manera la conclusión que queríamos sacar de estos tres puntos es que encontramos como un triángulo donde de alguna manera Julio se mueve, ¿no? Un espacio marcado por la devoción hacia las imágenes, la religión, hacia la heroicidad de los toreros, de esa figura del hombre heroico y de las divas. Entonces, bueno, pues ese estereotipo de mujer llevado a su máximo exponente. Como os decía, devoción, heroísmo y divismo, y todo eso, pues envuelto en el contexto que os decíamos antes, el marco Garrovillano. En primer lugar, la devoción de esos tres puntos, digamos, del triángulo. Creemos que Julio la entendía como una serie de pautas normas, reglas de la moral nacional católica, que no dejaban mucho más gente a poco de maniobra en lo que a sexualidad se refiere, y también quizá como un mecanismo de, no sé, de redención, de perdón, de única vía mediante la que expiar el pecado y la culpabilidad. En segundo lugar, los héroes, los toreros, como héroes totales, como ejemplo de valentía, de lo masculino, al mismo tiempo que también de lo femenino, y mártiris dispuestos a entregar su vida con mucho sentido del deber, determinados, seguros, bellos, elegantes, también casi como una versión española de un dandy. Y en último lugar, las divas, como ejemplo de belleza, de liberación a las emociones, de empoderamiento, de feminidad, pero también de rebeldía, de reafirmación y de picadesca. Bueno, y ya por último, pues como decíamos, ese círculo de Garrobillo que lo envuelve todo y que acaba siendo un escenario donde tienen lugar esos rituales, esas procesiones, esos encierros, en los que el resto de elementos simbólicos se conjugan y acaban cobrando como un sentido, como un todo. Como ese conjunto de normas de comportamiento que os decíamos antes, aceptado, validado y respetado por los garrobillanos. En cierta manera creemos que esto delimitaba la personalidad de Julio y marcaba precisamente eso, para la redundancia, los límites, las posibilidades de lo que él se permitía hacer, sentir, pensar o vivir. Claro, es una deducción que nosotros sacamos muy valientemente y bueno, que creemos que acaba siendo eso un marco para él. Por otro lado, también volviendo a, digamos, esos referentes de imagen de Río Juliano, a nosotros, desde el punto de vista del colectivo, no hemos podido evitar que nos trasladen a otros referentes, como por ejemplo, protagonistas de la obra de Fernando de Gran, como Caña y Nazario, o de la movida como Costus o Fabio Magnamala, tanto por obra como por contexto. Por ejemplo, Caña también organizaba procesiones donde simulaba ese ritual de sacar una imagen de la Virgen por las calles de Barcelona y guarda cierto paralelismo con el perfil de Julio, porque bueno, deja su Sevilla natal para vivir en Barcelona en el 71, como escapando de la... ...escapando de la intolerancia y de la... ...y obviamente es... ...pero bueno... ...y los carácteles han puesto un nombre que no los quiero mirar, tan sigo a la creyota, tan sigo a la creyota, la gente dice que vivan los hombres cuando no habéis rodeado... ...perdón. Por otro lado, también Costus, por ejemplo, por la exposición de España Cañí, donde tenía imágenes religiosas adornadas con luces de Navidad, como las luces que utilizaba Julio también para adornar la Plaza de Garrovillas, los cuadros que tiene la Plaza de Garrovillas que son inmensos, con unas luces ahí de Navidad saliendo por las ventanas, o también por los toreros, o la famosa escena de la película de Petit Lucibum, en la que se pueden ver esas obras de Costus ahí detrás de la cantaora, de toreros. En cierta manera, también, volviendo a lo de antes, en lo personal, nos parece que puede guardar un paralelismo con Julio, por eso, porque son un gaditano y un mallorquín que se mudan a Madrid, y bueno, pues resulta que caen en la movida, que no caen en la periferia de la periferia de la periferia, y de alguna manera, pues encuentran, no sé, una salida a lo que podrían ser sus anhelos emocionales más profundos. Otro paralelismo también podría ser Fabio McNamara, pero para acelerarlo y no extenderme, también encontramos paralelismos con Warhol, o, por ejemplo, pues no sé, en los reinos del Duchamp con las aceiteras que utilizaba Julio. En resumidas cuentas, lo que nosotros hemos visto con el imaginario de Julio es que nuestra lectura de él no deja de ser actual, vinculante y, en cierta manera, también representativo de muchas cuestiones que nosotros tenemos hoy en día, que son las que han dado pie a los melones, relacionadas, por ejemplo, con legitimación, con masculinidades, con identidad y con clases. Y que en la colectiva, por ejemplo, esto es una imagen de una fotografía de esas colectivas donde participaba Julio, pues no recuerdo el año de esta fotografía, pero podría ser el 2007 o 2006, y donde la obra de Julio siempre destacaba por ser como rara y no atender, digamos, a los temas o a los... Sí, a los temas y a las connotaciones que pudiesen tener los temas que eran más afectados dentro de ese marco, o al menos por la población del Prat. Y, por ejemplo, ya para acabar, como muestra de esa fricción que generó la exposición de la obra de Julio hace un año, gracias a la beca, pues teníamos unas tarjetas en la exposición donde los visitantes podían dejar su testimonio, su opinión al respecto, y aquí, que no... Seguramente no... Bueno, igual no... Sí, lo podéis leer. Pero aunque está en catalán, yo os lo leo rápido, por si alguien no entiende catalán, que seguro que todo el mundo lo entiende. Bueno, este señor vivió toda su vida en el Prat, pregunta, porque ninguno lo diría, con estas imágenes a mí no me representan los iconos que pintaba. No me gusta su obra, pero contra gustos, punto suspensivo. No se puede decir nada, ¿verdad? Estas imágenes no tienen nada a ver con el contexto en el que vivía este hombre. A veces me he sentido agredida. Solo se habla de Garriglas, firma Teresa. Entonces, bueno, como este testimonio también nos encontramos, bueno, pues no muchísimos, claro, pero varios durante la exposición. Entonces, sí que es evidente que el imaginario, creemos lo que representa Julio y lo que envolvía, digamos, sus ideas, tiene una fricción con nuestro entorno y eso, digamos que en cierta manera también apela a la identidad que nosotros podemos tener difusa en algunos momentos. Bueno, igual estoy hablando por todos, debería hablar más por mí, por temas de inmigración, por temas geográficos. Bueno, es algo que no es algo que nos ha apetecido hablar, que nos ha generado muchas incógnitas. Así que... ¿Me entran? Sí. Sí, estoy en general. ¿Sí? Sí, en general. Bueno, mientras se van a cambiar el melón, a partir del melón este de imaginario, vimos que muchos de los problemas que también surgían era a través de la masculinidad, por decirlo de alguna manera, que representaba Julio, que no era la masculinidad habitual ni en el Prat, ni en el contexto pratense, ni en el contexto garobiano. Sí. ¿Mejor? Vale. Entonces, mientras abrimos el melón, ponemos unos vídeos que creo que representan muy bien este melón, en concreto. Eso me contó que tenía una novia, por cierto, está aquí en el Prat, muy guapita. ¿En julio? Sí, que tuvo una novia, pero que... ¿Quién era? Sí. ¿Quién era? Pues... Yo... Es que si te lo digo, no sé si lo vas a ver. Y le salió otro novio y le dijo, dice, no, te preocupes, yo no me voy a pelear contigo. Si tú la quieres pa' ti, y pues... Esto es lo que quería probar, en su bebé. Se preparaba las novia. Lo que dijo en la laguna, el pelón de la diaguno, pero... Se llenaba la vuelta. Se llenaba la vuelta. ¿Eh? Se llenaba la vuelta a mi... Se llenaba la vuelta a mi... El pelón de la diaguna. El pelón de la diaguna. ¡No! Pero solo con un montín, y a ver como Julio, que si no le hablaba de... de algo que eso... ¡Ja, ja, ja! El pelón de la diaguna no... Julio, lo que está echando bien. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que no, un tío de eso no leía. Y luego otro chico, un tímido, porque a mí en el baile bailaba en Blanchita. Y los chicos se ponían en el medio. Y pues tenían toda la pancilla, que decían, no, que el bailando y la vinaban conmigo. Bueno, pues el colectivo, también, aparte de todas estas cosas que hemos explicado, utiliza muy de excusa para entrar en debate, todo lo relacionado con la gastronomía o con temas más del tú-a-tú, del bar, donde se puede generar un debate en el que salen más cosas que estando en un lugar más formal, como, por ejemplo, estando aquí en el centro de 2 de mayo. Y este vídeo muestra como una mañana que quedamos con la madre y la tía de Neus para que nos enseñaran a hacer las perrunillas que habíamos hablado antes, que son los dulces, estos típicos de garrobillas. También como excusa para que ellas nos explicaran cosas sobre Julio, cosas sobre garrobillas. Y en una de estas, que creo que fuiste tú, Nuria, le preguntamos sobre si Julio había tenido o no. Bueno, ellas empezaron a hablar como de los bailes, de cuando eran jóvenes, de los novios, de si iban a los pueblos vecinos, a las fiestas. Y le preguntamos sobre Julio, sobre sus novias, sobre su vida amorosa. Y nos sorprendió que contestaran eso, que a él no tenía novias, que a él eso no le iba. Claro, eso es algo que a nosotros nos chocó, ¿no? Ahí pensábamos cómo que no tenía novias, por qué eso no le iba y por qué lo dicen de esa manera, ¿no? O sea, ¿vosotros qué pensaríais? ¿Qué pensáis viendo este vídeo? No pensamos que sea lo mismo que un señor, una señora, quien sea, ya haya superado cierta edad y no haya tenido pareja con esta forma de decirlo, de que no tenía de eso, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que estas frases y el cambiar de tema constante y el que sea como una situación incómoda hablar de eso, pensamos que refleja mucho más, ¿no? que hay algo oculto, algún prejuicio que cal indagar. Y también pensamos que si esto, ese, ese, no tenía de eso, podía afectar al colectivo tanto a nivel de obra como a nivel de colectivo en general y para otro tipo de excursiones, de planteamientos, de lo que fuera. Entonces, esto lo dejamos ahí. Como ha dicho Nuria, hace, Nuria, no ha sido, hace un año nos presentamos para la convocatoria de artistas visuales en el Prat y la ganamos. Hicimos una retrospectiva, hicimos actividades, también relacionamos gastronomía, empezamos a tener como intercambios para conocer más, ¿no? y para ir más allá. Y al Ayuntamiento del Prat le gustó mucho la idea, le gustó la retrospectiva y nos propusieron que, que también como hemos dicho antes, como son dos pueblos hermanados, una vez al año, varias veces al año, se celebran como actividades de intercambio. Cosas relacionadas con el Prat van a Garrovillas, cosas de Garrovillas van al Prat y se hacen como unas jornadas. Y desde el Ayuntamiento, remarcar, desde el Ayuntamiento del Prat, nos ofrecieron llevar esta misma retrospectiva pero a Garrovillas para que no quedara solo, para que la viera la gente de Garrovillas del Prat sino para que lo vieran los Garrovillanos y extremeños en general. Pero, ¿qué pasó? Que, una vez ya realizados todos los trámites, el Comité del Centro Extremeño del Prat nos cortó el grifo. El Comité del Hermanamiento es importante remarcar. Que no todo el Centro Extremeño fue más parte de este grupo de gente. Sí, sí. Pero ya con los trámites en marcha nos negaron con el ir. Y, claro, eso es algo que a nosotros nos sorprendió ya viniendo desde una institución teniendo ya casi todo listo para ello porque nos negan esto. Pues, fue una sorpresa para nosotros. Y después de intercambiar llamadas, e-mails, quedamos con ellos como nosotros para ofrecerle, también les hicimos una presentación para ofrecer el por qué nosotros pensamos que nosotros deberíamos ir a Garrovillas y por qué los garrovillanos tienen tanto derecho como los pratenses para ver la obra de Julio Julián. Bueno, pues, en definitiva, nos dijeron que no era que no quisiéramos que fuera la obra de Julio, sino que la obra de Julio podía ir, pero como enmascarada y un poco difuminada entre otro tipo de actividades para que la obra de Julio no fuera al centro. Si no, no nos estaban diciendo no, no podéis ir, nos estaban diciendo podéis ir, pero que a él no se note demasiado, quizá, ¿sabes? Entonces, a nosotros también nos nos interesaba saber los por qué de por qué no querían o por qué querían que fuéramos difuminados o por qué no, no, no querían que una una persona garrovillana estuviera ahí, ¿no? Y tenemos un vídeo también de ese día que explican un poco varias razones de por qué no y la razón que pensamos que puede ser la final y la definitiva del por qué. Espera, él me invitó una vez a su casa a hacer y yo lo que había ahí a mí no me gustó. Le digo, joder, Julio, esto es una chapota. Pero después, cuando hiciste la posición allí en la torre montada y vi esto, esto ya, a esto se le ha dicho, esto es otro cantar ya, lo que decimos nosotros, esto no es un torero ahí pintado como él hacía estas cosas lo que sí no queremos o no aceptamos que se lleve exclusivamente en un día determinado, una fecha determinada exclusivamente la obra de Julio allí al pueblo porque si no quiero decir nada más porque puede decir algunas cosas. Entonces, se puede introducir la obra de este señor allí porque hay otros señores que también han hecho cosas aquí que han ido allí cuando se ha hecho el hermanamiento. Por llevar algo se ha llevado el hermanamiento las fotos y se ha hecho. Ahora, exclusivamente es decir, cogemos los cuadros de Julio lo llevamos allí eso no es lo que ha dicho. ¿Qué palabra dijiste que no homenaje? Retrospectiva. Retrospectiva. No, que no era homenaje. Que no era homenaje, que era retrospectiva. Pero en este caso si se lleva a Julio así teóricamente es homenaje. ¿Qué es homenaje? Nosotros le explicamos que no lo era y el señor dice sí, sí, sí. Julio era una persona muy muy rara muy de sí mismo. No se abría a la gente. Yo tenía mucha amistad con él y he hablado muchas veces con él. un poco de raro que no tenía gente por la manera así que no tenía que ir a la gente si se lleva que es lo que estamos diciendo que no es que nos lo pongamos que no es llevarla por ejemplo cuando el hermanamiento que llevarlo con lo que sea llevarlo allí es ponerlo allí para que quede más disimulado eso mismo lo he hecho en catalán eso mismo queremos remarcar que bueno queremos para que remarcar que no se pusieron pero consiguieron que que los actos del hermanamiento de este verano cambiaran y nosotros no fuéramos a mostrar la retrospectiva de Julio a su pueblo para remarcar que como este esta incomodidad que genera constantemente Julio la genera dentro de su propio pueblo de origen también yo también quiero decir si me dejas un segundo yo también quiero decir que estos señores con estos argumentos que son ese comité de hermanamiento entre las dos ciudades bloquearon un presupuesto de 8.000 euros 8.000 euros que teníamos asignados no para nosotros en sueldos que hubiera estado muy bien pero no sino para poder transportar esos cuadros que son tan grandes tan pesados bueno y para ir sin perder dinero para pagar las actividades etc eso es para lo que dan 8.000 euros pero perdimos como proyecto que somos el colectivo perdimos 8.000 euros por estas argumentaciones solo porque estaban muy preocupados en no hacerle un homenaje a una persona rara eso es rarita 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 si no no llegaron a decir rarita pero se les quedó ahí en la punta de la lengua nos quedamos de piedra si si fue bueno y nosotros nos preguntamos porque julio es raro ¿no? que porque es raro que eso hace que no no pueda y nos veten de esta manera pues hemos sacado aquí una serie de de posibles argumentaciones de por qué es raro ¿no? como por ejemplo que a julio le gustaban las telenovelas y eso no es algo típico de hombre ¿no? a julio julio era muy amigo de mi abuela y por ejemplo con mi abuela comentaban la beti la fea en su momento por poner un ejemplo julio se sentaba en los bancos de las plazas o de la avenida central del prad hablar con las señoras no no iba al bar a tomar el café o el carajillo con los con los señores tenía esa adoración por el folclore como hemos visto ya en en los cuadros que hemos enseñado ¿no? era una persona soltera ¿no? también era un hombre soltero que no tenía hijos no tenía una no era el cabeza de familia ¿no? era una persona también sensible con bueno también se ven los vídeos ¿no? que tenía ahí cierta sensibilidad que tampoco es algo típico de macho por decirlo de alguna manera si era una persona presumida también como anécdota no sé si esto lo puedo contar pero Julio llevaba peluquín porque él no podía aguantar eso por su estética porque él tenía que ir siempre bien y guapo ¿no? y era un cuidador que esto creo que es algo también a remarcar que que no es la figura esa de hombre que protege sino es un hombre que cuida y que deja que le cuiden porque otra de las características es que él vivía estuvo tiempo viviendo con su madre con su hermana y tampoco entra dentro de los márgenes ¿no? y como último también hemos querido decir que quizá era raro porque era una persona inofensiva ¿no? hacia las mujeres por poner un ejemplo una anécdota en Arrovillas hay convento de monjas de clausura que hacen pastas bueno cosas típicas y no puede entrar nadie al convento pero como Julio era albañil era pintor era la única persona bueno y el único hombre que podría entrar al convento a pintar las paredes de las monjas porque no se le consideraba una persona una amenaza sí o por ejemplo no se le consideraba una amenaza que quedara con las mujeres de los maridos de tal o de cual entonces creemos que eso es algo para pensar ¿no? podría ser raro por esto no sé entonces una cosa que se me ocurre ahora que dices lo de las monjas cuando en una ocasión que lo dejan entrar cogiendo la anécdota le dicen bueno Julio pues mira nos tienes que pintar estas tres paredes del convento o esta un apartado que hay allí nos lo pintas por favor mientras nosotras estamos trabajando en la pastelería haciendo las pastas y tal las monjas se ponen a trabajar y él empieza a pintar y cuando llegan al cabo de unas horas y eso explicado por ellas al cabo de unas horas llegan allí a ver lo que había hecho Julio había pintado todas las paredes de rosa pero no lo había hecho por ninguna lucha ni de masculinidad ni de género lo había hecho porque les dice es que y le dicen pero que has hecho Julio que estás en un convento y no puedes pintar estas paredes de rosa y él decía va es igual lo que estoy haciendo es estoy dando un poco de alegría a este espacio así está más alegre venga venga va que está más alegre o sea era su él tenía ese guión entonces el colectivo también ha decidido luchar contra la palabra está raro y hacer un mini manifiesto a lo manifiesto escum pero manifiesto juliano que dice así uno de los temas que empieza a plantear el colectivo Julio es a tratar los discursos de nuevas masculinidades que Julio plantea sin haberlos expuesto el mismo por su propia boca pensamos que él sin saberlo lleva estos discursos a la práctica nos interesa porque habla por nosotros canalizamos nuestros pensamientos dentro y a través de su obra la situación heteropatial de dominio del hombre hetero blanco hacia la mujer hace que se genere una situación problemática incluso para el mismo hombre que no puede desarrollar otros roles que no se salgan de lo viril hemos llegado a un punto en el que la identidad masculina se basa en la afirmación que no somos mujeres porque no hacemos lo que hacen las mujeres lo que se cree que es lo natural es una forma de discriminación porque por mucho que nos bombardeen con imágenes de lo natural no podemos darle un verdadero significado a la palabra esta afirmación que hace esta afirmación hace que lo diferente se aparte se margine e incluso se persiga esta violencia para mantener el poder es solo una excusa para que no se note la fragilidad simplemente por puro miedo este privilegio es a la vez una trampa que impide al género masculino reivindicar si esta reivindicación no va más allá de afirmar su virilidad el colectivo apuesta por otras nuevas masculinidades así hablando en plural porque creemos que Julio tenía varias masculinidades que desprendía Julio para superar otro tipo de masculinidad porque para hablar de nuevas primero se ha de hablar de viejas porque de la misma forma que hemos aprendido unas cosas creemos que también podemos desaprender y aprender otras nuevas por esa misma manera en este melón no lo hemos partido porque creemos que este prejuicio de masculinidad de género de sexualidad de lo que se quiera llamar más que destruirlo se ha de quitar la cáscara sacarle toda esa roña machista para poder ver realmente lo que hay en su interior y dejarlo de una manera limpia y pura y sin ningún prejuicio en el interior y hasta aquí nuestro manifiesto pues ahora me toca a mí es poner el último melón que es el que responde ahora que ya conocéis a julio y sobre todo ahora que ya conocéis a julio y os puedo hacer una idea de bueno de quién era él de quién en las circunstancias del lugar de dónde vino de dónde vivía y de lo que provoca acercarse a julio creemos que es el momento de responder a por qué alguien como nosotros nos interesamos en esto porque aunque nos hemos presentado antes bueno recalcar algunas cosas somos bastante más jóvenes que julio igual nuestra cultura popular más cercana la que vemos en los más medios y tal no es la misma que la de julio ni es la o igual no compartimos parte de sus referentes no sé yo no adoro al julio por ejemplo no pero pero por qué me interesa julio bueno ninguno de nosotros no nos gustan los toros a mí me encanta sanamontiel pero por ejemplo no entonces por qué si yo no lo que hemos expuesto hasta ahora son una serie melones es decir de incomodidades que es la base del trabajo del colectivo julio y como julio provoca estas incomodidades nos interesa el legado de julio que nos deja aparte de todas las obras nos dejan muchas cosas sobre las que ahondar reflexionar y sobre las que generar campos en los que actuar entonces ahora a mí lo que me gustaría explicaros poner un poco es como nosotros hacemos esto y de paso pues así un poquito repasar el porqué entonces durante todos estos años que nosotros hemos ido trabajando sobre el colectivo muchas veces nos ha dicho dos cosas primero que lo que les interesa del colectivo lo que interesa del colectivo julio no es julio julián sino nosotros no hay aquí me remito igual a algo yo ahora me remitir a cosas que me ibas poniendo mis compañeros no al inicio todo julio ahí julio luís decía pues igual nosotros estamos aquí añadiendo un discurso a la hora de julio julián que él ni buscaba ni tenía ni pretendía no de hecho hablando con gente sobre julio julián por ejemplo hablando con Alex Brahim y cuando lo comparábamos con Ocaña por ejemplo otra de las cosas que exponía David él nos decía hombre no podéis comprarlo porque Ocaña tenía un una intención transgresora que julio no tenía entonces a nosotros nos interesa trabajar por ejemplo en el porqué no tenía esta intención transgresora o porqué no se cumple o bueno no o sea en realidad claro no es que le añadamos discursos es que nosotros trabajamos a partir de las fricciones que genera entonces nosotros recibimos con mucho cariño este aprecio de que lo que interesa es la mirada la mirada que nosotros proyectamos en julio pero esto creemos que también refleja precisamente esta incomodidad que interesemos nosotros y no julio sigue reflejando que pues que que julio no se rige desde unas convenciones que vienen de un discurso de un arte válido desde todo lo que puede ser de pantanoso el tema de declarar algo válido o no entonces y la segunda cosa es que claro hay otra cuestión que también es de clase igual no es de clase económica pero y si a nosotros nos tomamos en serio porque nosotros hemos estudiado arte y sabemos de estas convenciones y tal y sabemos de cómo hablar de esto entonces nosotros para plantear todo esto lo que hemos ido haciendo es desgranar todos estos melones y desgranar todos estos bueno estos temas o la palabra prejuicios entonces por eso yo voy a analizar el melón mientras suena el vídeo es una mala lógica te piller te pillaré ah no sé si te pillaré tabla 70 70 70 80 90 90 80 91 91 91 63 automatic 91 *** No, no, no. 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 No, no.